Ay, Feli. Hola. Hola. ¿Estaba ocupada? No. Estaba reordenando un poco las cositas del departamento para que tenga como más mi onda. Hola, no te molestes. No, me hagas lo mismo, a lo que quieras. Vine porque tengo algo muy importante que decirte. Yo no soy el papá de los hijos de Raquel. Te traje impreso el mail de la mediadora. Toma, por favor. Aquí está la copia del acta de la mediación frustrada también. Y ahí en el mail aparece la hora de... Ay, no, Juan Pablo, que lata. Perdón que te interrumpa, pero la verdad es que yo no sé qué hacer con los papeles. Se me pierdan, ¿no? Tómalos tú. Trini, te traje todo esto impreso porque... de aquí en adelante sigues sola. Yo ya no soy más tu abogado. Yo creo que serías un excelente... ...papá hermano. ¿Y ese dibujo tan lindo? Son mi papá y mi mamá. ¿Cuándo van a volver? Pero, Ángela... Si tú querías alejar al Peter... ...entonces dame una segunda oportunidad. ¡Nanana, nanana, nanana, eh! Oh... Na, 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 eh! Oh... Porque me la llora en el corazón... Llora en el corazón...